La familia no solo es la piedra angular de nuestra sociedad, sino también la fuerza que guía nuestro crecimiento. Al fortalecer estos lazos, construimos cimientos sólidos para el progreso individual y comunitario. Trabajar juntos, apoyarnos mutuamente y brindar oportunidades para el desarrollo son pasos fundamentales. El amor a nuestra familia es lo que nos guía a dar lo mejor de nosotros en cada aspecto, lo que nos llena de esperanza y motivos para continuar, insistiendo en nuestros objetivos y buscando un mejor futuro. Su felicidad, su seguridad y su estabilidad es lo que nos preocupa, porque la familia es donde la vida comienza y el amor nunca termina. Porque es el vínculo que nos une con lazos de sangre y con amistades que perduran a lo largo del tiempo. En la familia, compartimos nuestras alegrías, multiplicamos nuestras risas y compartimos nuestros retos. Aquí también encontramos nuestras raíces, nuestro pasado y es la razón por la cual seguimos adelante. Sin importar la conformación, si es tradicional, unipersonal o con una mascota, la familia es el corazón donde late el amor incondicional. Sin duda, lo hicimos, hacemos y lo haremos por ellos. Es por todos, por nuestra familia.